Ya tiene peces de 260 a 280 grados. Ya estamos hablando de que la cola abre y se llega casi que a volver a tocar. Ha sido a cuesta el 71 realmente, es uno de los que más ha desarrollado. Pero ha desarrollado por esta vía 500 parejas y ha seleccionado y 500 más y vamos a ver qué pasa. La preparación en sí de los asiáticos no es muy buena. No es que ninguno de ellos, todos tienen subtítulos universitarios, todos IT, Iron, pero cuando te pones a anotarlos son personas casi en la clave. Simplemente porque se han ido teniendo tantos resultados, han participado en tantos de estas cosas, que vamos a darle un titulito y ya es un año aquí en la carrera. Así han tenido todos ellos sus títulos. Y el trabajo y el reconocimiento a nivel mundial es enorme. Son muy buenos, porque han logrado todo, todo lo que tú te puedas imaginar que se pueda hacer con un beta lo han logrado los tallones. Partiendo de ese trabajo que inicialmente se crea en los Estados Unidos. Entonces, vamos a ir tocando un poquito los temas de reproducción. El tema de reproducción es, cuando yo hago un video de reproducción, tiene cuatro veces más vistas que un video de cualquier otra cosa. Porque es lo que le interesa a todo el mundo. Es la reproducción de betas. Todo el mundo quiere comprarse una pareja de betas y a los dos meses está vendiendo betas, tener la casa llena de betas. El proceso reproductivo es la razón por la que yo crio betas. Realmente a la persona que le gusten los animales, le gusta ver la interacción, yo creo que no hay un pez que le quite el lugar al betas. Cuando tú logras ver la reproducción del betas, es espectacular. Lo primero que vamos a hacer cuando vamos a reproducir un beta es la selección de una pareja. Y esta selección de una pareja debe ser acorde a un objetivo, a un objetivo que querramos trazar. Diario yo recibo más de 100 guasas. ¿Puedo cruzar mi beta negro con mi hembra que es verde, que compré, que es de cola corta y el otro tiene cola? ¿Puedo cruzar mi beta negro con mi hembra que es verde, que compré, que es de cola corta y el otro tiene cola? ¿Puedes cruzar entre sí? Incluso las especies salvajes con los esplénders, las especies salvajes entre después. Pero ¿qué objetivo vas a llevar? La reproducción debe ser muy responsable. Sobre todo los peces beta, que si el pece, si las cosas te funcionan mal no hay ningún tipo de problema, pero una reproducción de beta que te funcione bien, te de 800 peces. Entonces tienes que planificarte, ser responsable y decir, yo tengo espacio, comida, tiempo para tener 800 ejemplares poniendo una pareja. Vas a ver personas que comiencen y dicen, tengo 10 parejas a reproducción, yo en mi vida he puesto 10 parejas a reproducir. Y generalmente, reproduciendo una o dos parejas al mes, manejo los volúmenes de alrededor de 3.000 peces en el criadero contándome. Y son 4, 5, 6 horas diarias de trabajo. Entonces, el tema reproductivo es apasionante, pero hay que hacerlo de una forma lo más responsable posible. Es muy importante, y más adelante vamos a estar hablando de las diferentes clasificaciones que tiene el pez beta. Que esta pareja sea acorde, sea compatible y basada en un objetivo. Para las personas que quieren comenzar con la cría del pez beta, el consejo siempre va a ser, busca hembra y macho de la misma variedad de aletas y del mismo color. Perfecto. Ahí no vas a tener ningún tipo de problema. Ya empezar a cruzar un tipo de aletas con otro tipo de aletas, un color con otro, ya ahí tienes que esperar unos añitos, tienes que dominar la genética. Es apasionante, es muy pronosticable siempre que partas de una base de conocimiento. Suponemos que ya seleccionamos la pareja. Tenemos nuestra pareja, hembra y macho, de las mismas características, y decidimos que tenemos el tiempo, que tenemos el espacio, tenemos los recursos para reproducir. Para reproducir peces beta hay que dominar el tema de alimentos. Desgraciadamente es muy difícil, se logra. Hay actualmente alimentos que transmiten cierta vibración, transmiten cierto estímulo y se puede lograr. Pero hay que manejar primero el tema de arqueña y temas de cepas de alimento vivo. Si no, vas a atraer unos peces que en unos días van a ir muriendo porque no se van a alimentar. Decidimos, tenemos nuestra pareja y vamos a buscar un acuario para criar. El acuario para hacer la reproducción varía mucho de criador a criador. Si te vas a un grupo de Facebook, te van a decir, un español sobre todo, te van a decir mínimo un acuario de 150 a 200 litros. El que los españoles acuariofiles todos lo quieren grande. Y ponle cuatro filtros. Realmente el beta se reproduce en muy poco espacio. De las personas que criamos, hay personas que crían, hacen la reproducción en un litro de agua. Un acuario muy pequeño es un litro de agua y reproducen hace 20 años con excelentes resultados. Hay quien usa un acuario, yo uso acuario de 3 litros y medio, 4 litros para reproducir un beta. Hay personas que usan acuario de 20 años. ¿En qué viene basado esto de este tamaño del acuario? ¿Por qué las personas que nos dedicamos acortamos el acuario? Porque esta reproducción lleva varias fases. Nosotros tenemos que preparar a la pareja con alimentación, tratar de perder el fotoperiodo. Porque en la época de verano, en su hábitat natural, los días se hacen más largos. Y entonces es como un estímulo inconsciente que tenemos para los peces. Si normalmente apagas tu habitación de peces a las 7, cuando comienza la etapa reproductiva, vas alargando 30 minutos todos los días y le vas disminuyendo el descanso. Esto provoca que las hembras se oven increíblemente, sólamos, y una buena alimentación y una buena calidad de agua. Tenemos la pareja preparada, dos semanas, que hay que demostrarle al pez que hay abundancia. Mejor calidad de agua, mejoramos la calidad y la frecuencia de alimentación. Cuando tú mejoras la calidad de frecuencia, ellos lo interpretan. Como digo, es el otro estímulo de decir, hay que reproducirse, que hay que ir de todo. Aquí hay comida y buenas condiciones económicas. Aumentan la de eso, las hembras increíblemente. Empiezan ovarsas, tú empiezas a aumentar el alimento del fotoperíodo y ya empiezan las ovarsías que se ponen que se van a probar. Se prepara la pareja en total aislamiento. El macho es un cubículo, la hembra es otro cubículo y se trata de al menos por dos o tres días que ellos no se vean. Y ahí comenzamos a enseñarles. Cuando tú comienzas a enseñarles ese macho a la hembra, comienza a salirle la genética, la territorialidad. El macho comienza la hembra y podemos ver en la hembra un signo de aceptación muy bonito que es cuando la hembra comienza a presentar rayas que van en la dirección horizontal. Cuando a la hembra le gusta el macho, esa hembra enseguida se llena de rayas y ya sabes que va a ser una reproducción 100%. Si la hembra te hace dos rayas a lo largo, es que no le gusta el macho o que tenemos que extender este periodo de preparación. Estas condiciones que estamos creando es para que se dé una reproducción sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de agresión. Juntamos la hembra, juntamos el macho, ya nuestra hembra hizo la rayita, el macho comenzó el cortejo, que es otra fase que se disfruta mucho. El macho va a expandir sus aletas y va a comenzar ciertas secreciones hormonales, igual la hembra. La hembra comienza a vestir sus ferromonas en el agua, se irrita más al macho. Y unos peces territoriales al fin, ahí el cortejo no es, estoy lindo, el cortejo es demostrando agresividad. En este tipo de animales la agresividad pasa en muchos animales salvajes. La agresividad es un símbolo de sexualidad, es un símbolo de salud. Y llega un momento que durante este cortejo del macho agrediendo a la hembra, a veces la llegan a matar, la hembra se pone totalmente sumisa y se da el tradicional abrazo. La construcción del nido está durante esta fase, se da el abrazo, viene el desove y esos huevitos son muy defendidos con el macho. Uno de los mejores padres que hay en la naturaleza es el pez beta. Ese pez deja de comer a partir de que desove, no le interesa comer, no le interesa alimentarse y pasa el 100% del tiempo recogiendo huevitos y llevando al nido. El nido en la forma natural es sobre una hoja, un agendo extraño, un acúmulo, dos hierbitas que se crucen. Aquí nosotros facilitamos la cosa. Aquí nosotros ponemos un pedacito de un nylon o ponemos un vasito de fergopol cortado y ese raro extraño, el macho enseguida hace su nido y coloca sus huevitos ahí. En cuanto a la construcción del nido, hay peces que hacen un nido de 10 por 10 o 15 por 15. Hay peces que hacen un nido de 3 por 3. Hay peces que no hacen nido y cuando desoban, cogen los huevos sin nido, echan tres burbujitas y los ponen ahí arriba. Mientras más especializado esté el pez, es decir, de estas variedades crescent time, half moon, mientras más selectivo sea el pez, vamos a tener dos cosas. Menos apetito sexual va a tener, es decir, que va a ser más difícil. Tú pones dos salvajes, de 1.800, 1.500 crías se van a dar de un desobro. Estos peces ya más especializados, los desobren ahora estamos conformes entre 100, 200, 300 máximo, no nos dan más. Y el tamaño de las crías en estos peces especializados o desarrollados es mucho menor. Son mucho más difíciles de reproducir. La endogamia, la pérdida de la agresividad, la pérdida de la capacidad de nado, también ha llevado aparejado a una pérdida en el desarrollo y en el apetito sexual. Será el nido, el macho abraza a la hembra, que todos deben haber visto las imágenes, donde el macho abraza a la hembra, la hembra cae desmayada y se ponen los huevitos allá arriba. 36 horas aproximadamente, después de que los huevos fueron fertilizados durante el abrazo, estos van a nacer. Tenemos el caso de ejemplares femeninos que ayudan a mantener el huevito y uno puede dejarla incluso en el acuario, lo habitual. Después del abrazo, la hembra se devuelve a otro lugar y el macho comienza su dedicación. Comienza su dedicación y 36 horas lo va a cuidar, los va a estar poniendo en el nido, los va a, huevo que no esté fertilizado, lo va a sacar. 36 horas más, después comenzó la eclosión y comienzan a nacer esas pequeñas larvitas. Los peces beta son peces artriciales. Artricial es un tipo de pez que no se forma completo dentro del huevo o no se forma completo dentro de la madre, sino que es un pez que cuando sale al agua está por formarse. Es un pez que todavía no tiene aletas ni sistema digestivo. Es una larva, es un estado larvario que se va a ir formando en el agua. Por eso las primeras 48 horas, esos peces van a estar pegados como una larvita de mosquito al huevo y cuando caen malamente pueden hacer un nado en posición vertical para volver a alcanzar el nido. Durante los dos primeros días se forman las aletas y al formarse las aletas ya aproximadamente a los dos días de nacido ellos logran nadar en la posición horizontal. ¿Hay que altura recomienda de agua de la frente de agua? ¿Es que son 10 centímetros? Yo uso de 6, 8, 10 centímetros. En la IBC metró pesado personas que usan un acuario de 40 litros, un acuario de 60 litros y ahí hacen la reproducción. Yo generalmente recomiendo los acuarios pequeños. ¿Qué pasa? Acá conocemos todos de lo que es el ciclo del nitrógeno, la contaminación, todo eso. Cuando tú pones un acuario muy grande, la hembra va a tener demasiado lugar donde huir. Y esto que puede ser un cortejo de cuestión de minutos, una hora antes de que se dé el abrazo, en un acuario muy grande a veces se expande. Imagina que comienza el cortejo, el macho pega una mordida, levanta una escama. Esa hembra va a estar sometida a estrés. Va a estar ya con una lesión, una pérdida de continuidad, de una escama levantada, de una aleta desgarrada. Quizás va a estar 8, 10, 15 días hasta que el macho logre abrazarla. Por eso el acuario pequeño. Mi amigo Martín reproduce un acuario de un litro. Unas peceritas pequeñitas de un litro. Y entonces la hembra no tiene para dónde coger. Uy, al principio, a los 10 minutos dicen, bueno, este tipo está muy fuerte, hay que dejarse. ¿Y el tema de la temperatura, cómo le manejas un acuario tan pequeño? Normal. Temperatura, la óptima, es entre 26 y 28 grados. Nosotros tenemos que tratar de darle a nuestros peces ambientes artificiales, lo más parecido al ambiente natural, para que ellos tengan conductas totalmente propias, totalmente naturales. No, acá no tenemos con calentadores tan pequeños para un acuario que manejamos en baño de marina. Una bandeja con un calentador o un acuario grande con un calentador, un nivel, y ahí ponemos el acuario de reproducción. ¿Ok? Normalmente estos acuarios, y más acá en Quito, hay que taparlos. Todo lo que se va a hacer con vetas, el beta tiene que vivir tapado. La tapa del beta es fundamental. ¿Por qué? Tenemos un nivel de agua con un calentador a 28 grados, pero la temperatura que hay en el ambiente quizás puede ser ahora 16. Entonces tenemos un pez que está en 28 grados, que no regula temperatura como ningún pez, y cuando sale a tomar la bocanada de aire, se tropieza un aire que está a 16 grados. Entonces este cambio brusco comienza a deteriorar el laberinto, que es un órgano súper importante en los peces del beta. ¿Ok? La altura, te digo, puede variar mucho. Yo hago reproducciones artificiales que las hago en 2 centímetros de agua. Saco a la hembra, saco al macho y dejo que los alevine que descansó. Sin macho, sin nido, sin nada. Pongo los huevitos solos en 1 centímetro o 2 centímetros de agua. Lo habitual es poner de 6 a 10 centímetros. Es lo que confiere todo el mundo. Se han hecho estudios en cuanto a la...